está grabando, el sol no me deja ver la claridad a mi gente quiero que vean algo, cuídenla, protéjanla esta la cogí aquí en la orillita, pero la voy a soltar por allá un poquito para lo hondo para que no le vaya a pasar nada una estrellita, bastante grande, casi del tamaño de mi mano se puede sacar un poquito, no más de 10 segundos fuera del agua porque se ahoga, mira ahí se me está pegando en los dedos se me pega en los dedos la contraje voy a mirarla para que la vean hay que mantenerla en el agua y si la sacaran en algún momento no puede estar más de 10 segundos porque te mueres un videito aquí para las ratas de mis compañeros para que vean la bobería del perrito voy a tirar para allá, para lo hondo, un poquito más, lejos de la orilla para que nadie como yo las coja porque no estoy dando un ejemplo para que la vean para que mi hija la vea ahorita cuando le enseñe el video nada, saludos a mi gente déjame poner el celular aquí, yo estoy tomo jabo son como duritas y como entre suavecita y durita pero nada, ahí si la dejo mucho rato en mi mano se me pega en los dedos mira aquí, una mejor vista aquí con la claridad, mira que linda se ve nada, todo el tiempo le he tenido abajo el agua no lo pienso sacar entonces ahí arriba tiene como un huequito que yo no sé si por ahí respira o trae el culito yo no sé es una chulería nada, mi gente, saludos tírense para acá, para Puerto Rico para Isla de Cabra el que no sea de aquí, bienvenido a Puerto Rico y el que sea de Puerto Rico tírense para acá, se va a buscar y disfrutan el jodido campo de tiro ese que no deja hacer un maldito video tranquilo nada, bendiciones